... El plenario de Secretarios Generales se llevó a cabo en Las Lajas, bueno, con el mandato que llevamos de todas las seccionales que integran a TEN, bueno, sobre todo giró en torno a las próximas elecciones, ¿no? y que hay del Consejo Provincial de Educación e Instituto, y también sobre el operativo Aprender y Enseñar, ese operativo, bueno, que se viene implementando desde el año pasado, que es un operativo de evaluación, de evaluaciones muestrales, le llamamos nosotros, porque son evaluaciones atomizadas, digamos, en dos o tres cursos que se dan en todo el ciclo lectivo, que nosotros creemos que no muestran el verdadero desarrollo que tiene un estudiante dentro de las instituciones, todo el recorrido que hace ese estudiante. Nosotros, como vos sabrás, no es que nos oponemos a la evaluación en sí, nosotros creemos que la evaluación debe existir, pero no este tipo de evaluación que toman sectores aislados o disciplinas aisladas dentro de lo que es todo el marco de conocimiento que se desarrolla desde un instituto de formación docente hasta una escuela primaria, ¿sí? Nosotros los que decimos, sí, hay que evaluar, pero hay que evaluar todo el proceso del alumno, ¿sí? No en dos o tres áreas nada más, ¿sí? Y lo decimos muestral porque sirve para tomar muestras que nosotros creemos que esas muestras van a servir para llevar adelante este intento que es el plan maestro, que es un intento de flexibilización laboral dentro de la educación al que nosotros nos oponemos, ¿sí? En el marco, ¿no?, de esta reforma laboral de las que ya están convocando, que es una reforma laboral y previsional. Dentro de ese contexto de los operativos de enseñar y aprender, nosotros tenemos acciones como ATEN para el 31 del 10, ¿sí? Que es el día que se hace el operativo de enseñar en los cuartos años de los institutos de formación docente. Y un paro para el 7 del 11, que es el día que se hace el operativo de aprender en las escuelas primarias, ¿sí? Siempre volviendo a regalcar que no nos oponemos a la evaluación, ¿sí? Pero que no creemos en este tipo de evaluación que no evalúa, digamos, a la educación en su integralidad, ¿no? Por ejemplo, no evalúa qué aprendió el chico sobre educación sexual integral, qué aprendió el chico sobre derechos humanos, sobre arte, sobre música, ¿sí? De qué contexto socioeconómico viene, dónde está enclavada esa escuela, de qué manera se enseña, cuál es el proyecto institucional de esa escuela, ¿sí? Entonces nosotros creemos que estos tipos de muestreos van a servir de dato para implementar, como ya te dije, esta futura flexibilización laboral que han denominado plan maestro. ¿No es determinante para el alumno que la prueba le vaya bien o mal para el desarrollo del año? No, 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 por supuesto. No es una prueba en que lo van a calificar al alumno. Es una prueba que sirve de muestreo para saber, entre comillas, ¿sí?, qué es lo que conoce el alumno. Nosotros decimos que no se debe encargar estas evaluaciones así. En las escuelas se hacen evaluaciones, las evaluaciones las hacemos los docentes, ¿sí? Y estas son evaluaciones que vienen ya totalmente preparadas desde Nación, ¿sí? El docente no interviene en esas. Son evaluaciones, por lo general, multiple choice, ¿sí? Son evaluaciones cerradas, a preguntas y respuestas cerradas, donde el chico o la chica contesta si sabe o no sabe. No se le da la posibilidad de desarrollar esa respuesta, ¿no? Porque puede haber varios caminos para llegar a una respuesta. Así que, bueno, en ese contexto en que nosotros le decimos no a estos dos operativos, no es la primera vez. Nosotros ya anteriormente nos habíamos puesto las pruebas PISA y el Operativo Nacional Aprender, que se conocía como ONE, ¿sí?, en los gobiernos anteriores.